Es fuerte para la administración un monto de esa naturaleza porque hay que recordar que el municipio nada más en el concepto de servicios personales, que es el que engloba todo el tema de sueldos, salarios, complementos y prestaciones laborales, gasta alrededor de 800 millones de pesos al año. Y a eso le agregas todavía el tema de pensiones, son más de mil millones de pesos al año, que cuando tienes un presupuesto de dos mil millones de pesos, pues obviamente representa casi alrededor de un 50% de lo que el municipio egresa para cumplir con las prestaciones laborales. Entonces nosotros estamos a favor de que se les mejoren las condiciones, pero también tenemos que mantener un equilibrio en el tema de las finanzas y que el año que entra formular el presupuesto no será nada difícil, digo no será nada fácil.